La enorme magnitud que tiene Estados Unidos por su importancia económica, financiera y militar, hace que cada vez que se acerque un martes, entre el 2 y el 8 de noviembre de cada año bisiesto, el mundo se enfoque en los resultados. Si bien a primera vista parecería una exageración, la realidad indica que esos resultados marcarán buena parte del rumbo del mundo durante los próximos cuatro años. La necesidad de profundizar la globalización necesitaba un hecho anómalo para la historia de Estados Unidos, la elección de un presidente negro en la Unión. Por supuesto que no era un representante típico de esa minoría sojuzgada por siglos, sino un egresado de las prestigiosas y elitistas universidades de Harvard y Columbia. Su color de piel y un polémico nombre como Barack Hussein le daría un áurea progresista potenciada por críticas que lo señalaban como musulmán y extranjero. Cuando comenzó a gobernar, sus posiciones políticas fueron la implantación de la extensión del poder financiero hacia el resto del mundo, no vacilando en tomar drásticas medidas como las intervenciones militares en Medio Oriente que trajeron un baño de sangre e interferencias en los procesos populares latinoamericanos, que empezaron con la destitución de Mel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff en Brasil y Cristina Fernández de Kirchner en nuestro país. El próximo 8 de noviembre se celebrará la 58ª elección a presidente. Como sucede habitualmente en el sistema estadounidense, solo llegan con posibilidades a la elección quienes dispongan de una cifra enorme de dinero que algunos estiman en mil millones de dólares para poder hacer frente a los cuantiosos gastos electorales. Esto es un dato importante porque condiciona a los candidatos que deben tener una inmensa fortuna personal, como es el caso de Donald Trump, o contar con el apoyo de grandes centros financieros, como sucede con Hillary Clinton, o la combinación de estos requisitos. La ley les posibilita a los candidatos obtener apoyos económicos de diversas naturalezas, que esconden una realidad que es solo una parte del dinero que reciben los candidatos. Esa que es aportada por fondos estatales. La mayor parte provienen de diferentes aportes privados que hacen pesar su poder económico a cambio de favores posteriores de los candidatos. Pero este no es el único problema que tiene el país que exporta su democracia como modelo. Una característica de los Estados Unidos es la baja cantidad de personas que votan, algo que ha experimentado un marcado descenso con el paso de los años. ¿Por qué sucede esto? Bueno, los motivos son varios. Quienes han sido procesados por acciones criminales pierden derechos políticos. La población negra de Estados Unidos, en estados como Florida, tiene un índice de antecedentes penales del 37% del total. Y a esto se suma el desinterés en un sistema que los margina y a maniobras en la confección de los registros electorales que son depurados por empresas que eliminan a votantes indeseados. El resultado es que en Florida apenas el 10% de la población negra votó. El resto de las minorías nacionales también encuentran desalientos para votar. Otro gran problema es la cantidad de ciudadanos no inscriptos para votar. En 1988 fueron 70 millones. Un 40% del padrón electoral no figuraba entre los electores, presumiblemente por desinterés. De los finalmente habilitados, solamente fueron a las urnas la mitad. El nivel socioeconómico, la pertenencia a minorías raciales y la falta de educación son factores clave que inciden en el hecho de que la población con peores índices sociales tenga una escasa influencia en el proceso electoral. Pero no terminan allí los inconvenientes. La presencia de fraudes también hace su aporte para la elección del nuevo presidente. La presencia del voto ausente en el que un agente testifica la intención del voto del elector y las controversias sobre el voto electrónico que permite la alteración de los resultados electorales como sucedió cuando George Bush venció a Al Gore con un polémico escrutinio tenido de fraude en Florida. Un dato más para ilustrar el sistema electoral. Bush ganó con menos votos que Al Gore porque la elección no es directa sino a través de electores que dependen de los resultados de cada estado donde el ganador se lleva todo sin respetar las proporciones de votos.